Hola gente, bienvenidos al capítulo 4 de estos reviews. Esta vez, con uno de mis capítulos favoritos, El Fantasma del Piano. Se me va a poner muy muy loco. ¡Empecemos! El Fantasma del Piano Pues el capítulo empieza en la vieja escuela, donde en la sala de música el piano se empieza a mover solo, se abre y empieza la canción. Y se ve en el reflejo del piano al fantasma. Y empieza el opening. Ahora, pasando al inicio o inicio de qué hacen los protagonistas. Están en la escuela, como siempre. Entonces, Ned, en uno de sus intentos por ver la ropa interior de Claire, abre la ventana, el viento sopla y la puede ver. Entonces, Claire se enoja, sale corriendo detrás de él y se encuentran con la maestra de música, la cual los detiene por andar corriendo los pasillos. Entonces, como castigo, los pone a que le ayuden a llevar cosas a la vieja escuela. Pero Ned se escapa y solo Claire va con ella. Pero entonces, antes de entrar, la maestra se da cuenta de que olvidó algo, creo. Entonces, va y pues ella, sola Claire, va a la sala de música a dejar una caja. Entonces, en su camino empieza como que a tener miedo porque va sola. Entonces, en un pasillo, piensa que alguien la está viendo. Pero no había nada. Luego pone la escena de la estatua. De esa cosa, no me acuerdo qué era. Y estaba leyendo un libro. Sí, perfecto. Pero bueno. Entonces, Claire está subiendo a los pasillos. Los pisos, más bien. Y alguien escucha un piano. Boom. Empieza a escuchar la canción. Y cada vez que se acerca a la sala de música, empieza a sonar más fuerte. Entonces, hasta que llega, y pues abre la puerta, ve un piano. Y pues el sonido proviene de ese piano. Entonces, Claire se acerca el piano. Y se detiene el sonido. Entonces, ella toca las teclas. Y pues ya, no es que no sirve. Es un piano viejo. Entonces, se asusta y se va corriendo. Entonces, ahí empieza, sale el fantasma. Y dice tres veces más. A la verga. Entonces, ya va con sus amigos. Le platica todo. Entonces, Paul sabe que puede ser el fantasma del piano. Y le explica que los que escuchen tocar cuatro veces, la canción para Elisa, o sea, de Beethoven, For Elise, no. Ya la conocen todos. Va a morir. Entonces, todos están discutiendo qué va a ser. Y llegan a la conclusión de que Claire, pues, ya no se va a acercar a la escuela vieja. Mientras esté lejos, ya no va a escuchar el piano. Y no va a haber problema. O eso creían. Ya es de noche. Todos están en sus casas. Claire está en la suya. Lavando platos. Y se despide de su hermano, diciéndole que no le va a pasar nada. Pero Calla. Ya, parece tan bien. Y él dice que los fantasmas no son tan tontos. Entonces, ella termina de lavar los platos y empieza a sonar el teléfono. Entonces, ella contesta. Y... La canción se empieza a escuchar. Ella se asusta. Intenta colgar. Pero no puede. La canción sigue sonando. Entonces, cuelga el teléfono. Se detiene momentáneamente. Pero vuelve a seguir. Entonces, ella corre. Jala el cable. De conexión. Del teléfono y lo desconecta. Y se acaba la canción. Pero la tele se prende sola. Y empieza otra vez la canción. Entonces, ella asustada. Sale corriendo a su cuarto. En su cuarto ya no se escucha la canción. Pero ahí tiene más objetos. De un... De un radio. Empieza a sonar de nuevo. Ella lo agarra y lo estrella contra el suelo. Y se le caen las baterías. La canción deja de sonar. Pero... En su estante. Su... Librero. Hasta arriba tiene un muñequito de... Un payaso de música. Como tipo cajita musical. El payaso empieza a dar vueltas. Entonando la canción. Ella, como está en un lugar tan alto. No lo puede alcanzar. Entonces, lentamente la canción se detiene. Y... Dos veces más. Entonces, al día siguiente le vuelvo a contar a sus amigos. De que no sirvió estar lejos de la escuela del fantasma. Va a aparecer por cualquier medio auditivo posible. Que exista. Entonces... En una broma. Ned dice que le tapen los oídos con cemento. Pero luego Paul... Saca la idea de ponerse unos... Tapones protectores para los oídos. Para que ya no escuchen. Entonces se los da. Y... Pues llega la noche. Entonces... Ella está asustada en su cuarto. Ya había roto el muñeco. El payaso. Ya nada podría aparecer sonido dentro del lugar. Y pues... Ve que alguien va a abrir la puerta. Se asusta. Pero es su papá. Que le dice que un amigo le llama por teléfono. Y piensa que es su novio. Pero no. No es su novio. Es Paul. Así que no. No. Su vecino es... Digo, su novio. Sí. Entonces... Ella va. Y él... Contesta. Bueno. Atiende. Porque ya había contestado a su papá. Y es Paul diciéndole que encontró una forma de... Vencer al fantasma del piano. Bueno... Entonces... Dice que vaya... A un lote baldío. Fuera de su casa. Que ahí la espera. O eso creo que dice. Pero entonces... El chiste es que la va a hacer salir. Porque... No es Paul. Ya saben. Y ella sale. Entonces... Claire va al lugar. Pero como era de esperarse no hay nadie. Está vacío. Entonces... Lentamente se empieza a escuchar la canción. El fantasma. Más bien el piano. Con sus rueditas en las pies. Sí, ¿no? Va lentamente hacia Claire. Entonces la canción se hace más fuerte. Así que ella dice. Activo mi carta trampa. Tapones de oídos. Se los pone. Silencio. No. La canción sigue sonando. Eso no detiene al fantasma del piano. Aún con los tapones, Claire escucha la canción. Así que empieza a correr. Tratar de alejarse. Hasta que el fantasma. Con su piano. La corrala en un cajón sin salida. Y hasta no hace más que asustarse y hincarse. El fantasma pasa de largo. A través de ella. Y desaparece en la pared. Junto con la canción. Una vez más. Y ella morirá. Entonces, esa misma noche que Claire escuchó por tercera vez la canción. Después de que la terminara de escuchar. Fue a casa de Ned a decirle. Entonces se reúnen todos. Para ir a la vieja escuela y destruir el piano. Ya que. Pues. Destruirla es la mejor opción. Maldito piano idiota. Entonces. Llevan todos con bats. Palos de golf. Y Simón. Y llegan a la. A la sala de piano. Empieza a tocar. Bla 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 bla. Entonces. Ned con su palo de golf va corriendo para un campo de fuerza. O más bien energía espiritual. Física. Psíquica. Fantasmática. Lo avienta. El poder del portergeist. Entonces. Entre todos intentan golpear al piano. Pero igual salen volando. El piano no deja que se les acerque. Así que pues. La canción ya va como a la mitad. No pueden golpear al piano. En el diario de fantasmas no está ese fantasma. Lo me olvidó decirles. Ya que no está en el diario de fantasmas. Entonces. ¿Qué pasa? Ya no pueden ganar. Hasta ahí llega a sus límites. Ellos hubieran muerto ahí todos. Pero llega la mamá de Claire en forma de espíritu otra vez. Poseyendo a Nicole. Entonces. Les dice que el fantasma del piano no está en el piano. Apunta a la pintura. Donde está Beethoven. Entonces el fantasma reacciona. Y sale de la pintura. Y pues la mamá de Claire. Digo de Claire. O sea Nicole. Les dice que. Ocupan un metrónomo. Y Claire se acuerda que hay un metrónomo en la caja que trajo. Que dejó ahí desde hace unos tres días. Que la maestra le dijo. La maestra tampoco volvió para asegurarse de que Claire. Haya dejado la caja. Qué raro, ¿no? Puta madre. Entonces. Pues el fantasma. ¡Pum! Cierra la puerta para que no agarren el metrónomo que está afuera. Pero no es. Ahora sí. Tengo un bat pendejo. Y pinche a la verga. Rompe la puerta. A batazos. Bueno. A palo de golfazos. La rompe. Y sacan el metrónomo. Pero el fantasma. ¡Pum! Sale volando. Y pues. Pumba el metrónomo. Y todos se asustan. Luego ya llega el piano. Y empieza a tocar. Y a punto de terminar. Pero entonces. Nicole. Poseída. Agarra el metrónomo. Y empieza el maleficio. Entonces. Agarra el metrónomo. Y lo empieza a andar. Así como el tic-tac. Ya saben cómo son los metrónomos, ¿no? Entonces el maleficio es. Bueno. Nomás dice fantasma del piano. Debes ir a dormir. Entonces el fantasma se resiste un poco. Pero pues. Es la mamá de Claire. Es muy OP. Lo saben todos. Así que. Vuelve a decirlo. Fantasma del piano. Vete a dormir, cabrón. Entonces el fantasma. Se empieza a absorber. Al metrónomo. Pero la canción sigue, sigue. Entonces. Justo antes de terminar. La última. Teclada o nota. Sin nota. Pues detiene al metrónomo. Con el fantasma. Dentro y pum. Se acaba. Y pum. Se salvan todos. Entonces. Nicole se. Pues. Se desposee. No recuerda nada otra vez de lo que pasó. Le dicen que ella fue la que durmió el fantasma. Y ella. Ah. Así. En serio. Entonces. Pues. Ya todos se salvan. Felices. Claire se desmaya. Más bien se duerme por. Pues no había podido dormir dos días. Por el miedo. Así que. Tenía sueño. De regreso. No es la carga. Sigue a huevo. Y. Todos felices. Fin. Y perfecto. Este capítulo me gustó mucho. La verdad. Es de mis favoritos. Ya comenté al principio. Pues bueno. Mi parte favorita de este. Video. Fue más. Que nada. No hablaré de fanservice. Me centraré más en lo de terror. Ahora sí. Fue que. El fantasma del piano era. Pues. Muy inesperado. Cuando lo vi por primera vez. Según recuerdo. Dije. Pues sí. Si no se acuerda. Si no se acerca a la escuela. No le va a pasar nada. Pero. Aparecía en todas partes del fantasma. Y pensé. Si eso me pasa a mí. Pues me voy a asustar igual. Y eso es lo que me asustaba del fantasma. Que aparece en todas partes. De las formas más inesperadas posible. Y pues sí. Esa fue mi parte favorita. Más que nada. El fantasma. Que. Esa parte favorita exacta. No hay. Más bien los momentos. En que aparecía. De la tele. Del muñeco. Del radio. Hablándole. Con la voz de Claire. Digo. De Paula Claire. Me confundo mucho. Este que a veces. Con los personajes. De ella. Y pues bueno. Mi parte no favorita. Más bien los puntos. En contra de este capítulo. Diría que fue. En lo lento. En lo lento. Pues actuaban. No buscaban una solución real. O sea. Más bien. A lo que han hecho hasta ahora. Una solución para. Adormecer al fantasma. Buscaban no acercarse a la escuela. Taparse los oídos. O sea. Cosas que cualquiera. Podría hacer. Y obviamente. También que. Ese fantasma. Los venció prácticamente a ellos. La que le ganó. Fue la mamá de Claire. No ellos. Es como que. Guau. El fantasma. Esta cabrón. Así que. Boom. Y ella. ¿Cuál fue tu parte favorita? O la que menos no te gustó. O te dices gustó. Más bien. Y. Antes de irnos. No se les olvide. Les enseñaré el diario de fantasmas. Aunque no esté en el diario. Claro que lo incluí en el mío. Hola gente. ¿Qué tal? Un nuevo disfraz de casi Halloween. Prepárense. Van a venir. Los especiales. Pero. Les avisaré de eso. En otro video. Con más detalle. Pues a lo que. Pues si va a venir. El fantasma del piano. Como lo vi en el capítulo. El fantasma del piano. No existía. En la época de la bomba de Claire. Así que. Pues no estaba en el diario del anime. Pero pues lo puse en el mío. Porque. Obviamente. Es de no equiparnos a todos. Pues lo que es el fantasma. Lo que puse. El fantasma del piano. El mejor conocido como Beethoven. Es un fantasma que toca el piano. El que escucha tocar. Para irse a cuatro veces morirá. Y pues lo que más puse. Tuve que usar el metrónomo. Diciendo. Fantasma del piano. Debes ir a dormir. Y. También debes parar. El metrónomo. Después de atrapar el fantasma. Ya que si no. No sirve. Pues aquí está el dibujito. Dibujé. Pues a Beethoven. Debes ir a la cámara. Así todo. Así. De todo bien. De todo bien. Fantasma del piano. Sí. Qué bonito, ¿no? Y. 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 No, ya no. Sí. Déjenme lo vuelvo a poner. Para. Foto. Más bien. Forma panorámica. Si lo ven. Ya se ve completo. Es como les digo. Pónganle pause. Para que lo vean ustedes mejor. Pues bueno. Gente. Ya no diría. Volviendo de la narración. Porque ya terminé de narrar. Así que. Como dije. Esperen Halloween. Es mi etapa favorita del año. Junto a la mejor estación. Otoño. Así que si el video te gustó. Dale like. Comparte. Y. Comenta. Qué te pareció. Si quieres. Algún otro video. Alguna otra cosa. También ponmelo. Y lo haré. Ya he hecho eso. Peticiones de los fans. Claro. Y. Lo más importante. Suscríbete. Por favor. Sí. Me ayudaría mucho. 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 Ya saben. La típica frase de. 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 Nos vemos. Adiós.